La historia de hoy se titula ¿Hiciste mi vida un infierno durante los últimos meses? Bueno, espero que ahora hayas sentido una fracción de lo que sentí. Así que no estoy segura de cuán insignificante es esta venganza, porque esta situación para mí ha sido todo menos insignificante, pero aquí va. Así que los últimos ocho o nueve meses de mi vida han sido un desastre total debido a mi trabajo. Comencé un trabajo a fines del verano de 2021, que fue inmensamente difícil de conseguir, debido a la disponibilidad de trabajo en la oficina del Reino Unido, por lo que estaba emocionada más allá del alivio de obtener algo. Este fue un plazo fijo de doce meses, pero en los primeros meses había ido más allá. Comencé con un rol fijo, y debido a lo impresionados que estaban en mi lugar de trabajo con mi diseño gráfico, terminé haciendo diseños de carteles, organizando actividades y eventos, etc., por mi cuenta. Absolutamente lo adoraba, mi gerente y yo trabajamos muy bien juntos, y mi discapacidad por dolor crónico mejoró, ya que estaba relativamente libre de estrés en el frente laboral. Esto cambió muy pronto. Debido a la voluntad de asumir la responsabilidad, terminé con un montón de trabajos, y cuando inevitablemente no pude cumplir con las expectativas, me reprendieron. La amabilidad de mi gerente cambió rápidamente, y terminé siendo su saco de boxeo. Organicé una fiesta de Navidad completa, reuní más de mil libras esterlinas en donaciones para un banco de alimentos, y corrí tanto para asegurarme de que todo saliera bien, que la uña del dedo gordo del pie se puso negra por tanto trabajo físico, y eso no fue lo suficientemente bueno. El día después de esta fiesta di positivo por COVID, y en realidad estaba agradecida, porque significaba que podía tener un descanso. Las cosas empeoraron progresivamente. Siempre pensé, las cosas no pueden empeorar, y siempre lo hicieron. Después de Navidad, mi discapacidad empeoró enormemente, lo que significaba que estaba en constante agonía. Me di cuenta por el trato diferente que me daban. Llegué diez minutos tarde, que fue lo último que llegué, para evitar empeorar mi dolor al esperar un tren menos ocupado, y me sacaron de la oficina para que me regañaran sobre mi puntualidad, que fue cuando revelé mi condición médica. Eventualmente, tuve una reunión con salud ocupacional. Después de que me dijeron que se programaría una reunión para mí, después de la divulgación de mi discapacidad, se me extendió el periodo de prueba por no programar esta reunión yo mismo. Durante la reunión, traje una carta de mis médicos explicando mi dolor debilitante, su impacto, y la divulgación de otras condiciones. Mi problema principal era la necesidad de trabajar de 10 a 6 para poder evitar viajar durante las horas pico, y dado que mi gerente les había dicho a otros en mi equipo que podían comenzar a las 10 y terminar a las 5, sin siquiera compensar sus horas contratadas, pensé que esto era algo que se podía hacer. Salud ocupacional estaba confundido, eso era todo lo que estaba pidiendo, y me dio muchas más recomendaciones que el motivo de la reunión sobre las formas en que podrían adaptarse a mi discapacidad. De todos modos, a pesar de la extensión de mi periodo de prueba por no organizar esta reunión a tiempo, mi gerente y su asistente se olvidan de mi reunión y no responden a salud ocupacional con su informe y plan de acción sugerido. Lo mencioné tres veces en este tiempo, me dijeron que estaban demasiado ocupados y que lo programarían ellos mismos. Eventualmente, después de plantear esto a recursos humanos, coincidentemente recuerdan y no ocultan que puedo hablar con ellos en cualquier momento, sin importar si necesito algo, que no tengo que ir a recursos humanos. Así que organizaron una reunión para revisar mis recomendaciones sobre discapacidad y decidieron hacer su primera reunión cara a cara conmigo. En breves 5 minutos, discutieron sobre por qué no pueden acomodar mi cambio de 10 a 6. Luego, hablaron durante 40 minutos sobre el hecho de que no renovarán mi contrato y si quisiera, podría entrevistarme para uno de los trabajos temporales hechos para jóvenes de 16 años. Mi alquiler es astronómico, así que pasar de un trabajo de oficina a eso me llevaría a la bancarrota, no funcionaría en absoluto. Me despidieron encogiéndose de hombros y me dijeron que literalmente ya no me necesitaban. Mi trabajo simplemente no será necesario, así que no puedo quedarme, no tienen capacidad. Al día siguiente, me voy de baja por enfermedad, ya que en ese momento estoy en el fondo y me siento realmente derrotada. Y desde el primer día de mi licencia, me hacen sentir como una carga y una molestia absoluta. Los últimos dos meses que estuve de baja por enfermedad han sido difíciles. No pude encontrar un trabajo que salvara mi vida, ya que el mercado laboral del Reino Unido es realmente difícil. A pesar de mi indescriptible alivio y alegría por no tener que volver a ese lugar, he estado luchando mucho con la idea de estar desempleada, no poder pagar el alquiler y luego perder la casa donde vivía con mi pareja. Tampoco he podido permitirme salir mucho y la falta de contacto social ha sido difícil a pesar de que soy muy introvertida. Le doy todo lo que tengo para encontrarme un trabajo y esta semana encuentro exactamente eso. Un trabajo totalmente desde casa, un gran aumento de sueldo e incluso desde mi primera entrevista me llevé increíblemente bien con las personas con las que trabajaría. No podría haber deseado un resultado mejor. Hoy recibí mi primer contacto de alguien en mi lugar de trabajo actual que en realidad parecía que le importara. Debido a que no habían tenido noticias mías durante meses, Recursos Humanos llamó para ver cómo estaba y uno de los directores ejecutivos se había puesto en contacto preocupado por saber dónde había estado. He hablado con este director ejecutivo varias veces después de entregarles campañas de carteles, pero no mucho. El encargado de Recursos Humanos dijo que el director ejecutivo quería que me preguntara cuánto sabía sobre la finalización de mi contrato la próxima semana y si consideraría extender mi contrato ya que no ha habido publicidad, promoción, eventos, carteles, etc. en mi ausencia. Que el director ejecutivo de una empresa muy grande solicite individualmente mi devolución es un gran problema. En resumen, creo que realmente están luchando en mi ausencia. Miro su sitio web después de mi interacción y lo que veo hoy es una nueva lista de trabajos, entre ellos mi rol que, en palabras de mi gerente, literalmente no era necesario ya que no hay capacidad. El hecho de que conseguí un trabajo la semana pasada y ahora no tengo que volver allí solo puede ser el destino. Y ahora su desesperación por dicho papel dictado por un director ejecutivo para mí honestamente me calienta el alma. Es la más mezquina de las venganzas, teniendo en cuenta cómo me trataron y cómo me hicieron sentir. Pero poder decir que no a un trabajo que necesitaba desesperadamente hace solo dos meses y saber que no pueden anunciarse sin mí es profundamente satisfactorio. Hoy me enteré por el tipo de recursos humanos que tienen la mayor cantidad de desempleo que jamás hayan tenido, 100 vacantes, en una corporación de quizás alrededor de 900 empleados. Absolutamente conmovedor. Vemos una vez más cómo el no valorar el talento de una persona perjudica a una empresa. Siempre se debe valorar a las personas y a los empleados de una empresa, sobre todo si estos son los que hacen que tu negocio tenga más valor. Y ahora los comentarios. El director ejecutivo solo se da cuenta de que sus gerentes han expulsado a un miembro valioso del personal cuando se vuelve un inconveniente para él. Permite a los mandos intermedios sabotear la organización, haciendo la vista gorda ante el acoso documentado. En defensa del director ejecutivo, mis gerentes eran realmente astutos y actuaban como personas diferentes a las de sus superiores. Independientemente, sentí que todos estaban en connivencia entre sí. Por ejemplo, cuando hablé con recursos humanos sobre algunas de las intimidaciones, se ignoraron o ni siquiera respondieron. Era agotador. Bien por ti. Tengo lupus y eso viene con dolor crónico y me tomó años finemente poder adaptarme. Como tú, el estrés puede causar un brote y hacer que el dolor sea aún más insoportable. En realidad, no he investigado el lupus antes, pero no sabía que era una enfermedad sin cura. Mi discapacidad es la adenomiosis, por lo que el personal médico me dijo, antes a la gran edad de 24 años, que puedo esperar hasta la menopausia para aliviar los síntomas, pero, Dios mío, cuando tu vida gira en torno al alivio del dolor y algo así como el trabajo que dedicaste tanto gran parte de tu tiempo decide conscientemente estresarte y causar un pico de dolor es horrendo. Preferiría que mi dolor provenga de algo autoinfligido, como beber demasiado vino tinto, en lugar de que alguien intente activamente hacerte sentir estresado e inducir un brote posterior. OPE, su lugar de trabajo lo ha discriminado bajo la ley de igualdad. Considere registrarse con un sindicato, porque la forma en que lo han tratado es ilegal, al no cumplir con las disposiciones basadas en el trabajo bajo la ley de igualdad, como alguien con una discapacidad. Deberías haber dicho, vaya, el gerente dijo que no necesitaban a nadie para hacer los trabajos que he estado haciendo. Por eso me soltaron. Hacerse el tonto es una táctica brillante cuando llaman a alguien. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta, suscríbete, es gratis, y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.